De los menucos de Sierra Colorado, dos bandas de Cacobás y ahora el turno de la vecina localidad de Maquinchao. Ellos son Nelson, Agustín y Nicolás. Con ustedes, fuerte el aplauso para Perro Lobo. ¡Au, che, au! Bueno, muy buenas noches a esta altura del día. Nosotros somos Perro Lobo. Y bueno, el primer tema va a empezar a hablar sobre, se llama Oscura Ceniza. Este tema se compuso mientras, cuando pasó todo el tiempo este de la erupción del volcán Puyegüe. Y que no teníamos otra cosa que hacer, estar encerrado en nuestras casas, acá en la localidad de Jacobacci. Salió este tema y bueno, espero que les guste. Echen la letra, está muy bueno. ¡Au! 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 No te aguanto más No te aguanto más Que este fenómeno dijo Cero discriminación Tampoco pido permiso Y sé con lo en casa de pobres y ricos Más o menos da igual Y se ha quedado temprano Partiremos hacia el mismo lugar Por alejar De un volcán Más o menos da igual Más o menos da igual Y la oportunidad es eso Que te nada Un capricho del destino Quisó que se saca Y mi cuidando Pues cantar También cero discreción Y una saludo constante, se diciendo, esto es lo marcado Digno de un triste blue, oligas que se rebelen Y más un ritmo que le imprime Por alejar la patria en el sur Bueno, muchísimas gracias, esto fue pura ceniza